El Consejo General del Instituto Electoral de Quintana Roo aprobó el acuerdo para establecer la red de comunicación entre las candidatas a cargos de elección popular y el Instituto Electoral de Quintana Roo para prevenir y dar seguimiento a casos de violencia política en razón de género y designó a María Beatriz Robles Martínez, jefe de la Unidad Técnica de Transparencia y Archivo Electoral y también secretaria técnica de la Comisión Transitoria de Igualdad entre Mujeres y Hombres del Instituto como enlace central de la Red para el Proceso Electoral Local Ordinario 2018-2019. Se informará y concientizará a las candidatas sobre las características y elementos que comprenden violencia política en razón de género y cómo pueden denunciarla en caso de que se presente, dar seguimiento a los casos de violencia política en razón de género a través de la comunicación directa con las candidatas que manifiesten su consentimiento expreso.